Vamos a ponernos a hablar de la boleta electrónica. Boleta única electrónica, boleta electrónica es lo mismo, puede ser única y electrónica. Estamos comunicados vía Zoom con Beatriz Buzaniche, directora de la Fundación Vía Libre, que habla de software libre, de acceso a la información y la transparencia de la información. ¿Qué tal Beatriz? Muy buenos días. Nacho Bano te saluda. ¿Cómo va? Hola Nacho, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Beatriz, hagamos un boleta electrónica para principiantes. Bueno, boleta electrónica para principiantes. Cualquier persona que haya votado en la Ciudad de Buenos Aires en 2015 ya no es un principiante. Ok. Porque ya se usó el sistema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 8 años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de boleta electrónica? Hablamos de una modalidad de voto electrónico que supone emitir nuestro sufragio a través de una computadora, que es un sistema informático que sirve para imprimir la boleta, imprimir un chip donde está contenida la información del voto y que se utiliza también para después hacer el conteo. Es decir, es una computadora que va a intermediar entre la voluntad de los votantes y la expresión de esa voluntad a través del voto y que se usa para emitir y para contar los votos en una elección. El votante, la persona que vota, recibe un ticket y un chip, recibe un chip. ¿Qué es lo que recibe como certificación de que ha votado? A ver, cuando uno se acerca a las autoridades de mesa, le van a dar una boleta. Digo, estoy hablando de lo que sucedió en 2015. Ok. Porque hay que hacer una salvedad. No se sabe todavía cómo va a ser el sistema. Salió hoy el decreto para la elección de este año. Faltan cuatro meses. Si bien Horacio Rodríguez Larreta anunció, en ese famoso video que generó tantas internas, anunció que se iba a utilizar la boleta única electrónica, lo cierto es que el jefe de gobierno no tiene la potestad de tomar esa decisión. El jefe de gobierno, por decreto, puede tomar la potestad de fijar la fecha y fijar la modalidad de la elección concurrente. Ahora, el instrumento electoral lo tiene que definir el Instituto de Gestión Electoral. Ok. El Instituto de Gestión Electoral virtualmente no existe todavía, con lo cual vemos con dificultad llegar a los cuatro meses que falta para la definición. Si la elección se hace con el mismo tipo de boleta que se hizo en 2015, que es lo que imaginamos que está en la cabeza de quienes están hablando de este tema, de por lo menos de Larreta, lo que sucede es que te dan una tarjeta de un cartón bastante grueso que tiene adentro de la tarjeta el chip. Ese chip se graba en la computadora cuando el votante toma la decisión. Ahí lo estamos viendo en las imágenes, el sistema que se usó en 2015, con una pantalla táctil se decide a quién se vota y eso se graba en el chip y después se cuenta el chip, la misma máquina cuando se cierra el proceso de emisión y se inicia el proceso de conteo, se cuenta en el chip. Pero el votante no se lleva el voto, digamos. El votante recibe la papeleta, la boleta, va a la computadora, imprime el chip y después esa boleta va a la urna y eso es lo que después se cuenta cuando las autoridades de mesa después de las seis de la tarde inician el conteo provisorio. Ahí está, perfecto. Vamos a los términos de control. Ok, la computadora funciona como un intermediario entre la voluntad del electorado y sus elegidos. La primera pregunta que me sale, Beatriz, es cómo evitamos que se jaquee ese resultado. Es buena tu pregunta porque es lo que debería estar preguntándose todo el mundo a esta altura, es la pregunta. Bueno, es muy difícil evitar eso. Los mecanismos de control y auditoría de un sistema electrónico de votación son magros, son prácticamente nulos. De hecho, muchas veces cuando se promociona la idea del voto electrónico como una mejora del sistema democrático, lo cierto es que quienes normalmente hacen la auditoría del sistema, que son las autoridades de mesa y los fiscales puestos ahí en el acto de emisión y conteo provisorio del voto, no tienen ninguna capacidad de ver si efectivamente la máquina está haciendo lo que tiene que hacer, si no se vulnera la privacidad del voto. Custodiar la integridad del sistema, del voto, es bastante complicado. Hay técnicas muy sencillas para quemar los chips, para dañar los chips, para dañar la máquina, digo, los puntos de ataque de un potencial atacante se multiplican. Así que la verdad que tu pregunta es excelente y la respuesta es muy difícil. No se sabe cómo, no hay una manera clara de saber que el sistema no va a ser vulnerado. De hecho, cuando se votó en 2015, la justicia, porque hubo una causa penal contra Joaquín Sorianelo que reportó vulnerabilidades en el sistema, él por supuesto no hizo nada malo contra el sistema, solamente reportó que había algunas grietas de seguridad graves y por eso fue allanado y acusaron al mensajero. Pero lo cierto es que la justicia certificó que hubo intrusiones no autorizadas a los servidores de la empresa, que el sistema, que la seguridad del sistema era endeble, era vaga, eso lo dice el fallo de sobreseguimiento de Joaquín que afortunadamente fue sobreseído, pero fue investigado. Hubo una investigación judicial alrededor de la elección de 2015 que probó y quedó documentado en sede judicial que el sistema había sido vulnerado y realmente no sabemos cuáles fueron las consecuencias de esas vulneraciones. Estaba pensando también, Beatriz, en si existe algún número que hable sobre la confianza del electorado con el sistema que se use para elegir. Porque recuerdo en Bolivia, en Perú, en Brasil, Biden con Trump, esta cuestión de pierdo, no reconozco la derrota, entonces agarro y digo que fue vulnerado y que hubo y que entonces... ¿La gente en cuál sistema confía? A ver, es muy importante la construcción de confianza, porque el sistema, el instrumento electoral tiene solo dos cosas que cumplir. Una es consagrar a un ganador y otra es convencer a quien perdió de que efectivamente perdió y no dejar márgenes a que haya una denuncia, como fue el caso de los bolsonaristas en Brasil o los trampistas en los Estados Unidos que generaron además condiciones de inestabilidad social y política serias, desde la toma del Capitolio que todos vimos con estupor, hasta los cortes de rutas que se produjeron en Brasil después de la elección en la que no gana la reelección Jair Bolsonaro. La cuestión de la construcción de la confianza es esencial y en el sistema electoral la confianza se construye de múltiples maneras, pero una forma de construir confianza es que el sistema electoral, el sistema, el instrumento de votación sea lo más transparente posible como para que todas aquellas personas que tienen algún rol en la gestión electoral, en nuestro caso hay un rol central de las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos, en la custodia, puedan efectivamente controlar la elección de punta a punta, controlar que no haya ninguna trampa en el proceso. Lo que hacen los sistemas electrónicos de votación es poner una caja negra en el proceso. Entonces, haya o no haya fraude, nunca lo sabremos. Los fanáticos bolsonaristas se quedaron con la idea de que les robaron la elección y los fanáticos trampistas se quedaron con la idea de que les robaron la elección. Y el problema nodal es que no hay manera cuando tenés un sistema de caja negra, como son los sistemas de cómputo de este tipo, no tenés forma de decir que ocurrió o que no ocurrió. Y no tenés una base de sustentación de que los fiscales y las autoridades de mesa te puedan garantizar que efectivamente no hubo fraude. Porque además hay otra cosa que introducen los sistemas electorales electrónicos y es la posibilidad de escalar un ataque contra un sistema informático. Cuando vos tenés una mesa con boleta de papel, ya sea la boleta partidaria o la boleta única, como se hace en Santa Fe o en Córdoba, la boleta partidaria que es con la que vamos a hacer las elecciones nacionales, lo que tenés es que suponiendo la peor de las malicias, un ataque que destruya completamente los votos de una mesa, eso, el impacto va a ser de 280 votos, 270 votos, más o menos el promedio que tiene una mesa común, 250, pero eso no te escala y no es suficiente como para robarte un legislador, un cargo electivo, y mucho menos para robarte un cargo ejecutivo. En el sistema informático vos podés tener un sistema que manipule el conteo de modo tal que por cada voto al candidato A se cuenten dos y que eso se replique en todas las mesas de un determinado distrito. Y eso es un robo hormiga imposible de mirar para la autoridad de mesa que está custodiando y que te redunda en una manipulación electoral que escala. Entonces ahí tenemos un montón de problemas, honestamente problemas que no sabemos por qué los vamos a buscar, porque el código electoral de la ciudad habilita la boleta única, habilita el uso de boleta electrónica, pero estos problemas que yo te estoy contando, Nacho, se solucionan con boleta única, de papel. Con una boleta única de papel nos ahorramos todo este dolor de cabeza. Ahí estamos. Buenísimo. Beatriz, te agradezco enormemente tu tiempo, que tengas una gran semana. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Por favor. Estuvo bueno lo que terminé diciendo. O sea, lo más seguro para evitar todo es boleta única de papel. Nosotros vamos a un corte, pero cuando regresemos, bueno, muchas, cuántas campañas políticas se han armado o cuántos...